Estamos aquí en el módulo 4, Experiencias Internacionales de Atención Integrada e Integral. Yo soy Ignacio Breterra, soy el responsable de Desarrollo Comercial de COMPAS y la verdad es que estoy muy contento y orgulloso de estar en esta mesa presidiéndola porque si hay algo que desde nuestro punto de vista es clave para integrar a las personas mayores y a todo el mundo es la alimentación. Creemos que la alimentación tiene que ser inclusiva, la alimentación es un momento de disfrute, es un momento de salud y evidentemente es un momento importante dentro de la vida de las personas y mucho más de los mayores. Sin más, os voy a dejar con Esther Sarqueya. Esther es miembro del Comité del Programa del Congreso y lo es porque es una gran experta en este tema. es probablemente la que ha liderado en Cataluña el desarrollo de la Atención Integrada al Mayor y ahora está en su empresa Fuscal, Tuxtunstal, desarrollando el producto y desarrollando un trabajo maravilloso. Esther, lo dejamos en tus manos. Gracias. 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 Gracias.